Una empresa catalana de Mataró, como es sabido, se ha adjudicado el servicio de comedores escolares en Oviedo, los comedores de colegios, de colegios públicos. Bien, ha ganado un concurso en calidad y precio, no hay nada que decir, se supone que el concurso fue limpio, por supuesto, no cabe sospechar nada, y bueno, si se quiere tiene un poco el aspecto que choca a algunos, que claro, la traen desde Mataró a Oviedo dos días por semana, etc. Ganó porque es mejor en calidad y precio, y además los alumnos están contentos, dicen que es más rica que la de años anteriores, las madres, padres también, etc. ¿Qué pasa? Que hay una recogida de firmas en contra. Alegan cosas, pequeñas cosas, pero en el fondo lo que alegan es que por qué no es de aquí la empresa, por qué los productos no son de aquí, etc. Lo cual indica hasta qué punto ha calado el localismo, el cantonalismo, el nacionalismo, independentista diríamos, en este caso sería el cantón, el localismo. ¿Por qué no? ¿Por qué si otros allí y tal, etc., los agravios comparativos? Hombre, la verdad es que todos llevamos reloj, zapatos, cosas de uso cotidiano que no están hechas en Oviedo, en Asturias, que están hechas en otros sitios de España y de extranjero, China, etc. Así que yo no entiendo muy bien esa queja en casos concretos. Otra cosa es ir a ver los problemas, si tiene la globalización y si se ven hay que ver también las ventajas. Pero en este caso yo creo que es así de sencillo. Lo nuestro, lo de aquí, lo inmediato, el entorno. Este es una idea que lleva, Calando lleva, pues eso, desde el 68, lo inmediato, lo próximo, lo cercano frente al otro que es malo. Es una idea antiliberal, es una idea antilibremercado, es una idea anticosmopolitismo, etc. Es una idea dañina totalmente, es una idea que manejan los caciques de cada territorio. Y un territorio puede ser una ciudad, para el caso. Y porque así, claro, se rompe todo, se fragmenta todo y es cada cacique que domina su territorio y hace lo que quiera. Y sí que es una hiper dictadura económica y política, si es el caso. Así que bienvenida a esta empresa de Mataró. Mataró es España, tan España como Coyoto. Y las quejas, pues las habrá por mil razones. Pero el concurso está ganado limpiamente, el servicio es bueno y, bueno, pues bien, caía quejas. Pero que no se arregue el cantón, porque eso es inaceptable siempre. Pero que no se arregue el coste, se arregue el itinoramiento, si es lo que sea photons, te arregue elactor de dinero, de que Pope Palestina tiene, con un precio de mojim wrote.